Por el Instagram yo la conocí Ella me siguió y yo la seguí No pude contenerme, fui y le escribí Hasta que el número le di Y ahora hablamos de vez en cuando No sé si sabe quién me gusta Regreso a verla por la mañana Y a su foto le doy mejor Acérdame hablarte una noche Que es inolvidable Que conmigo la pasé Como nadie, como nadie Hablarte una noche Que es inolvidable Que conmigo la pasé Como nadie, como nadie Quiero recurrir contigo mami al mundo entero Tocarse ese cuerpo como mandolero Aunque no sea el primero Quiero hacértelo como si fuera Que es el sal pa' fuera bendito Dime cuáles son tus requisitos Ese corazón de hielo Que tú traes ahí Yo sé que te lo decido Hablarte una noche Que es inolvidable Que conmigo la pasé Como nadie, como nadie Hablarte una noche Que es inolvidable Que conmigo la pasé Que conmigo la pasé Como nadie, como nadie Que conmigo la pasé Como nunca Bailemos toda la noche Los cuerpos se juntan No tiene que ser esta canción de reggaetón Podemos bailar al ritmo de tu canción Favorita Ella solita Se excita Cuando de cerca hablamos Y suspiramos Ya mismo la ropa se quita Desde que te conocí en fanático Me convertí Entra a tu perfil y tu foto vi Luego de salir rápido volví Desde que te conocí en fanático Me convertí Entra a tu perfil y tu foto vi Luego de salir rápido volví Por el Instagram yo la conocí Y ella me siguió y yo la seguí No pude contenerme Fui y le escribí Hasta que el número le di Y ahora hablamos de vez en cuando No sé si sabe que me gusta Regreso a verla por la mañana Y a su foto le doy me gusta Hablarte una noche Que es inolvidable Que conmigo la pasé Como nadie, como nadie Hablarte una noche Que es inolvidable Que conmigo la pasé Como nadie, como nadie Déjame sacarte una noche Prometo que nunca lo olvidarás Justin Quiletz J. Quiletz La Promesa Lelu y Jazzy Los G. Menos Control De calidad Rich Music Dímelo Yerín Esto está muy fácil ya The Promise The Promise The Promise Gracias.